La conferencia no tiene nada que ver con ningún soborno o coima por ninguna obra del Perú. Esto es lo fundamental en este país donde estamos descubriendo que a los presidentes los compran por millones. En segundo lugar, cuando se habla de conferencias simuladas, yo le muestro aquí los papeles de FIESP desde el mes de abril. Anunciando la Federación Industrial de Sao Paulo que se produciría una conferencia en sus auditorios del expresidente Alan García junto con varias personas. Eso fue interés de FIESP. Que se haya hecho después un contrato antedatado es totalmente diferente a que se diga que fue un hecho simulado. Eso no es un hecho simulado. Fue informado por la prensa, fue informado por los medios de comunicación del Perú.